Somos una gran familia de más de mil personas entre alumnos, profesores y personal de administración y servicios. Formamos parte de una red de centros repartida por toda España con 24 colegios y la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana se encuentra presente en 29 países del mundo. Preparamos a nuestro alumnado desde primero de infantil hasta segundo de bachillerato, ofreciéndoles una formación integral de la persona, acompañándolos académica, social y espiritualmente para que crezcan como personas libres y comprometidas en la construcción de una sociedad más justa. El resultado final será una educación integral, inclusiva y emocionalmente estable, siempre apoyada por nuestro Proyecto de Igualdad y Convivencia. Apostamos por una atención personalizada y trabajamos para ayudar a las familias a conciliar su vida. El colegio permanece abierto desde las 7 y media con servicio de matinera, de 12 a 3 con el servicio de comedor y a partir de las 5 con una gran variedad de actividades extraescolares para contribuir al desarrollo integral del alumnado. Contamos con la Escuela de Música María Raffos y un centro autorizado profesional de música, en el que nuestro alumnado puede obtener la titulación correspondiente. Así como el Club Deportivo Santa Ana, que promueve la formación en valores a través del deporte y la competición, en una variedad de disciplinas deportivas. Apostamos por una educación innovadora. En la actualidad empleamos en las clases metodologías activas como la estimulación temprana, aprendizaje basado en proyectos, trabajo cooperativo, así como el uso de dispositivos Chromebooks, sin olvidar la educación en valores y nuestro compromiso ecológico. En el proceso de enseñanza-aprendizaje acompañamos a nuestro alumnado identificando sus dificultades y sus progresos para que alcancen el máximo de sus capacidades. Contamos con el Departamento de Orientación, el Aula de PT y el Servicio de Audición y Lenguaje para niños con necesidades de atención educativa, atendiendo la diversidad, la integración e inclusión de todos. Participamos en proyectos de innovación educativa, como la Hora del Código, en el que aprendemos robótica y programación desde primero de infantil, pero también de manera internacional con el proyecto Erasmus+, en el que establecemos relaciones con otros colegios de Europa. La Pastoral es un pilar fundamental en la pedagogía de la caridad que nos enseñó nuestra fundadora, la Beata María Raffles. La trabajamos a través de los dos minutos que suman. Experiencias de voluntariado, campañas de acción solidaria y el Grupo de Tiempo Libre Acuarela, con sus actividades y campamentos. Además, trabajamos la interioridad a través de la propuesta Más Adentro, con sus tres contenidos, trabajo corporal, integración emocional y apertura a la trascendencia. Somos un colegio que potencia la formación lingüística de nuestros alumnos y alumnas y participamos en inmersiones con estancias en el extranjero. Además, nuestra oferta curricular incluye Bachillerato Dual Americano y somos un centro examinador Cambridge en inglés y francés. Nuestros docentes están inmersos en continuos planes de formación para garantizar una educación de calidad acorde a las necesidades de nuestro alumnado. Por todo esto, te animamos a unirte a nuestra familia Santa Ana. Tu colegio de siempre, para siempre.